de la mañana con 39 minutos y saludamos de inmediato a nuestra siguiente invitada porque estamos en este espacio que tenemos semanalmente con nuestros amigos y amigas de fundación sol en esta ocasión la magíster en sociología e investigadora de esta entidad andrea sato qué tal andrea buenos días bienvenida de vuelta a la radio hola buenos días bueno siempre muy contenta de la invitación y de poder hablar con la universidad de chile radio análisis si nosotros siempre contentos también de tenerte acá en la radio andrea y para hablar de un tema que es muy importante y que en el último tiempo ha estado un poco abandonado no del debate público dejado de lado pese a que en su momento generó generó bastante discusión estamos hablando de los tratados de libre comercio una un tema por cierto que históricamente en nuestro país se ha publicitado o sea por así decirlo vendido como un avance un reflejo de lo abierta también que está nuestra economía visto desde un punto de vista positivo pero que durante los últimos años nos hemos dado cuenta ha generado una serie de perjuicios para para una serie de actividades en nuestro país entonces te quería preguntar en primer lugar andrea a modo general que nos expliques cuál es la es la visión que tienen en la fundación respecto de de este tipo de tratados bueno vale la pena recalcar que chile es uno de los países a nivel mundial que tiene más tratados de acuerdo comercial y tratados de libre comercio firmados y ratificados su dimensión está como finalmente tenemos casi más de 30 tratados de libre comercio tratados bilaterales de inversión con más de 70 países no porque hay muchos acuerdos que no sólo contemplan la relación con un solo país sino que con bloques de países y chile se ha posicionado desde ya mediados de los 2000 como el país quien más ha firmado tratados de libre comercio esto es inédito para una economía pequeña como es la chilena entonces claramente llama la atención porque se establece como tú lo mencionabas como una política de estado no como una política económica que se mantiene se profundiza y que finalmente se basa en una apertura comercial que parece muchas veces irracional en un escenario donde finalmente chile como economía no se ve beneficiado a nivel general por estos tratados de libre comercio o por los acuerdos comerciales que tiene vigente y más bien parece ser como una suerte de feudo en un escenario donde finalmente los son los otros países los que se han beneficiado principalmente del modelo extractivista primario extractivista del país en ese sentido a nivel general hay que tomar en cuenta que hoy día chile sus principales socios comerciales están vinculados con grandes economías en donde finalmente no hay un espacio ni un equilibrio ni una suerte de igualdad de condiciones en estos en estos acuerdos comerciales estamos hablando de potencias como china de potencias como eeuu bueno también leonorotpea y japón hoy día si observamos como el panorama global nuestros principales socios comerciales nuestros principales socios comerciales son grandes potencias en donde no hay espacio no hay como finalmente no no podemos encontrar que se pueda hacer un equilibrio entre chile y su economía insisto primario exportadora bastante básica con las economías que se enfrentan a sus socios comerciales entonces desde fundación sólo hacemos una crítica primero en varios aspectos no como la primera crítica es como preguntarnos si este modelo comercial que se ha reforzado en chile principalmente desde los 2000 desde principios de los 2000 es beneficioso para la economía luego preguntarnos si es beneficioso para la sociedad chilena en su conjunto y por último también preguntarnos a nivel ya más estructural cuáles son las relaciones de dependencia que finalmente se refuerzan con este tipo de acuerdos comerciales para nosotros también es importante pensar en que este tipo de relaciones comerciales mantiene estáticos a chile en una matriz productiva primario extractiva que tampoco permite por ejemplo la generación de empleo de calidad quien mantiene una economía terciarizada que finalmente tampoco ha sido chile no ha sido beneficiado con transferencias tecnológicas y para qué decir sólo exportamos material sin ningún valor agregado o sea en sus materias primas sin ningún tipo de valor agregado o lo es el caso de la minería como es el caso de agropecuario como es el caso del no sé de todo lo que implica también extracción vinculada a la tierra y a los bienes comunes naturales entonces aquí la discusión de los tratados de libre comercio tiene tiene que ver no sólo como porque parece que hay un piloto automático en donde seguimos y seguimos firmados firmando tratados de libre comercio o acuerdos de modernización o reforzando estas lógicas de dependencia sino que también es como un poco lo que está pasando que no hay ningún tipo de análisis de impacto después de más de 20 años de firmas indiscriminadas de tratados de libre comercio como aquí hay insisto una suerte de irracionalidad en la firma indiscriminada de tratados de libre comercio en donde no hay estudios que puedan demostrar de manera fehaciente que esto esta suerte de estructura comercial ha sido beneficiosa para el país y principalmente para los hogares de los chilenos y chilenos ahora andrea efectivamente cuando cuando por ejemplo este gobierno habla de los tratados de libre comercio que en su momento antes de asumir esta administración fue bien crítico no no del tema incluso puso instaló ahí en cancillería a jose miguel ahumada había bastante expectativa incluso respecto de lo que podría pasar respecto de la mirada que podría tener el ejecutivo en torno a estos temas pero hemos visto con el con el tiempo que que en el fondo se ha replicado un poco lo que se venía haciendo desde desde antes pero con por así decirlo la excusa o la explicación de que estos tratados son distintos como como mencionabas tú estos son tratados modernos no son los tratados antiguos que esos eran los malos estos son modernos estos son buenos por decirlo de alguna forma más 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 coloquial qué pasa ahí cómo 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 lo ven ustedes bueno dentro de los tratados de libre comercio efectivamente podemos encontrar principalmente estos últimos 10 años lo que han sido catalogados como acuerdos de tercera generación en donde ya no sólo se establecen los documentos las bajas de aranceles o los productos prioritarios que se van a exportar sino que también se contemplan otros tipos de capítulos que están vinculados a la sociedad y a los que han sido denominados como capítulos políticos lo que hemos observado por ejemplo con los últimos tratados de libre comercio y especialmente con los acuerdos de modernización es que se incluyen capítulos que están vinculados por ejemplo a algunas compras públicas a pymes o capítulos de género que también por ejemplo está vinculados a nuevos tratados como lo es el tratado del mercosur con la unión europea en ese sentido efectivamente ya no podemos hablar de que son sólo y exclusivamente acuerdos comerciales sino que ya abarcan otro tipo de de temáticas pero que tienen supuestamente como objetivo matizar o que las consecuencias en el nivel económico también puedan garantizar el beneficio para los países de economías más pequeños pero lo que hemos observado es que bueno insisto no hay ningún tipo de estudios de impacto respecto a cómo han funcionado estos nuevos capítulos o estos nuevos tratados de tercera generación en los países más pequeños con economías más dependientes principalmente porque se está garantizando también en estos acuerdos de nueva generación nuevos elementos a comercializar por ejemplo la semana pasada fue aprobado en la cámara de diputados el acuerdo marco avanzado de con la unión europea esto es un acuerdo de modernización que viene a actualizar algunos parámetros de el tratado de libre comercio que ya teníamos con la unión europea desde el año 2003 en este acuerdo marco avanzado que se aprueba en la en la cámara de diputados que también como como lo mencionaba el gobierno puso sumo urgencia a este debate estableciendo una línea de discusión como finalmente gobiernos anteriores más que una transformación como fue prometido en el programa del presidente gabriel boric en esta en este acuerdo marco sincero que hoy día también soy muy bueno cuando caso de la co-tex- �es que meframes hacia adorno más que de marco estudios ciclos ad'm en el gobierno díaz que se insultan más a que el gobierno vilda a decir que cada uno de los pacientes pertenidos no perdonados를 debemos ya estarías bajando el orden vendedor y juventud y termos específicamente del 99% de 갔a siempre ha estado bajando pero se al seventh también en su ala como más política, pero tenemos también que se incluyen nuevos elementos y nuevos materiales críticos para su comercialización. Y lo que también trae aparejado, no solo el tratado de modernización con la Unión Europea, sino que la mayoría de los nuevos tratados son estos capítulos políticos que equiparan las condiciones de inversores extranjeros con las de inversores nacionales. Esto en un contexto también de una desigualdad estructural, donde finalmente no hay una posibilidad de competencia equilibrada, no solo entre inversores, sino que entre naciones. Entonces aquí la complejidad de los acuerdos y principalmente todos estos nuevos tratados de tercera generación es que vienen a garantizar por distintos mecanismos ya no solo la baja de aranceles, sino que también condiciones prioritarias para la inversión en los países con economías más pequeñas. Y esto es muy difícil de pensarlo como beneficios a largo plazo de los países que van a firmar tratados con grandes potencias, en un escenario donde finalmente también lo que se está priorizando son, insisto, nuevos materiales críticos que van a ser beneficiosos para un proceso de descarbonización extranjero, pero no para el proceso de, por ejemplo, energías limpias en Chile. Entonces acá ya se mezclan, dentro de los acuerdos comerciales, se mezclan un montón de temáticas que a nivel estructural, y en esto queremos ser muy claros, como en Fundación Sol hemos tratado de hacer estudios respecto a los beneficios de los tratados de libre comercio, y lo que hemos observado es que finalmente a nivel de desarrollo, o a nivel de Producto Interno Bruto, para los países y para Chile en general, ningún tratado de libre comercio ha sido beneficioso del todo, sino que muchas veces las utilidades o las ganancias se concentran en empresas transnacionales, luego en grandes grupos económicos, pero la venta de materias primas no se ha traducido en bienestar social. Entonces aquí hay un debate que es profundo, que no se puede tener bajo presiones del Ejecutivo para que salga un acuerdo comercial en tres días, sino que se necesita un debate amplio, un debate democrático con la ciudadanía, con datos, con evidencia científica, y también con un poco de honestidad intelectual, en donde podamos tener un debate abierto en torno a por qué Chile sigue firmando tratados de libre comercio sin tener ningún tipo de evidencia en torno a si es beneficioso o no. Entonces aquí ya hay muchísimos temas que se están mezclando, pero que en lo concreto, y si lo vemos a niveles más generales, lo que observamos es que Chile tiene una política comercial, de apertura comercial, que no está teniendo beneficios ni para los números de desarrollo en Chile, ni tampoco para los hogares chilenos que finalmente también están vinculados a los procesos productivos y extractivos de los materiales que se están exportando. Bueno, sin duda alguna, un tema que es necesario mantener, de no abandonar ciertos debates porque no están dentro de la agenda mediática, y para eso siempre contamos con la ayuda de nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Recuerde www.fundacionsol, la dirección de internet, donde pueden encontrar información respecto de esto y otros temas, por cierto, que hemos tratado acá también en varias ocasiones acá en la radio. Andrea, como siempre, gracias por haber estado acá a esta hora de la mañana y te esperamos pronto, que estés bien. Nos vemos, que estén bien, cariños para todos. Igual. Y con esta conversación despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Gracias por habernos acompañado esta mañana. La invitación es a que sigas con nosotros. En breves minutos llega Diana Porras y Semáforo, y por supuesto acompaña la programación también de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. Yo me reencuentro con ustedes a las 13 horas junto a Diana Porras en la segunda edición de Radio Análisis, y mañana viernes temprano acá junto a Patricio López desde las 7 de la mañana con una nueva primera edición. Gracias a todo el equipo, que tengan una buena jornada.